amigos de youtube los saluda nuevamente antonio gonzález y ahora les voy a presentar este vídeo donde ando haciendo una remodelación donde voy a alimentar una vivienda con un sistema de 220 voy a instalar 220 volts y como pueden ver aquí es una fachada una fachada donde hicieron la remodelación con molduras con un acabado de piedra pero aquí hubo varios errores aquí colocar un poliducto de media para alimentar la línea hacia el centro de carga que se encuentra dentro de la residencia ese es uno de los errores principales puesto que en un poliducto de media no entran fácilmente cuatro cables número 8 calibre 8 como pueden ver aquí cuatro cables entran muy forzosamente es por eso que no sirvió esta la voy a eliminar esta manguera esta manguera como la pueden ver aquí se encuentra esta la voy a eliminar y aparte que es poliducto de media le colocaron dos codos todavía cosa que no debe de suceder porque en este tipo de fachada debe de quedar un poliducto amplio como éste que voy a colocar aquí de una pulgada donde aquí si entran cómodamente los cuatro cables otro de los errores que cometieron aquí las personas que hicieron este trabajo que no conectaron este cable que viene siendo el neutro donde se conecta la tierra física aquí el neutro queda flotando como comúnmente se le conoce el neutro flotante porque no tiene conectada la varilla de tierra aquí la compañía de luz también hizo mal en haber conectado esto porque como pueden ver aquí vienen tres cables falta uno las dos fases el neutro y de adentro de la base del medidor debe venir directamente el que se va a conectar a la varilla de tierra deben de salir cuatro cables número 8 de la base del medidor aquí dos fases el neutro que va a la residencia y la tierra física estos son los errores voy a tratar de conectar este poliducto para que quede como debe de ser la instalación aquí pueden ver cómo estoy ranurando todo todo lo que tuve que tumbar para poder hacer la instalación aquí ya dejé todos los poliductos como deberían de haber ido metí poliducto de una pulgada para la alimentación desde el interruptor general hasta el centro de carga estoy aproximadamente a 20 metros desde aquí hasta el centro de carga principal que se encuentra dentro de la vivienda aquí coloque un poliducto con el cable para la tierra física para que el metro no quedara flotando como lo habían dejado no habían colocado la varilla de tierra eliminé este poliducto de media y aquí coloque las dos fases con sus respectivos térmicos aquí en la pared ya dejé el poliducto naranja el que lleva las dos fases y el neutro lo coloque de una pulgada hacia arriba y acá abajo mandé lo que es el neutro y aquí está la varilla de tierra coloque una varilla de tierra de un metro y medio que debe de ser el mínimo aquí tenían una varilla copperwell de medio metro esta no me sirve la eliminé debe de ser colocada una de metro y medio así es como queda terminado esta instalación espero les haya gustado compartan el vídeo suscríbanse a mi canal es todo muchas gracias